El año pasado fui a cubrir en los centeles la previa del partido a puertas abiertas. La verdad, un catamá horrorizado de que el partido de San Juan de San Juan de San Juan en una cancha de marzo. Nadie lo quiso hacer en San Juan, nadie lo quiso hacer a San Juan. Una vergüenza, como es una vergüenza que dos mil días han localizado. No se nos importan, no se nos importan, no se nos importan, no se nos importan. Esto se tiene que acabar. Vine a ver un tránsito de nuevo. No estuve con los chinchas de mí, hoy estoy con los de Central. Voy a hacer muchas notas, ayer las fotos. Y la verdad, aspiro a este tipo de argentino que se ve en el año próximo cambio. A correr con los necesitos de todos los chinchas, los periodistas, los dirigentes y la dirigencia de la Ajo. Es una locura. A ver, yo estoy en... ¡Vamos, entrá, locos! Ella estuvo conmigo, y bueno. Sí. El tema es así. Yo soy pincha de bosque en mi caso. No. Tranquila. Yo voy a un lugar que se llama La Previa de Italia. ¿Qué es pincha? ¿Qué es pincha de bosque? ¿Qué es el que está el mejor que está en la cocina? Es el mejor, es el mejor. ¿Qué es perejano? 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 12 de noche 12 de noche Digan lo que quieran En este momento En este momento Necesitamos